¡Arriba Perú! ¡A mis amigos de buquio! ¡Salucha, salucha, salucha! ¡Toma Chaycuy! Mentirosa te voy a decir yo ¡Toma Chaycuy! Mentirosa te voy a decir yo Porque tú no has sufrido La promesa que hiciste Quiero dormir y no puedo Porque el amor de esos sueños Necesito de tus labios Necesito tu presencia ¡Vamos, bebé! ¡Ahora me quieren decir mentirosa! ¡Después de tanto amor que yo te brindé! ¡Señora y escuchanos! ¡Para los amigos de Víctor Tacarro! ¡Esto! ¡Pire, pire! ¡Con la sangre de mis velas! ¡Tu puerta me tiene regalos! ¡Donde brotarás tu recuerdo! ¡Donde brotarás tu recuerdo! ¡Albando me gusta! ¡Para los amigos de Víctor Tacarro! ¡Para los amigos de Víctor Tacarro! ¡Ahora me gusta! ¡Pinárritas papia! ¡Viva la vida por Santa Gurmila! ¡Toma, minuto! ¡Aah! ¡Arriba con 20! ¡Víctor Cabrillo! Toma, toma, toma conmigo Cintura, cintura, cintura Y ahí aparezca, y ahí aparezca Y ahí, sí, 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 sí ¡Vámonos, perritos! Súper, filosa, francés, filosa Raúlito, flores, barrio, barrio ¡Eso! ¡Ey, está, ya! Los soñaditos ¡Los soñaditos! ¡Migas! ¡Richo, rico, rico, rico! ¡Ahora! Así quería verte ¡Aire, Rubén! Ya no puedes tocar ¡Aquí la fila!